Muy buenos días, estimados amigos. Un gusto saludarlos ahora por esta vía, por la vía del video. Quiero decirles que a partir de estos días estaré realizando algunos videos con mi opinión respecto a temas de interés público aquí en Zacatecas y también respecto a temas nacionales e internacionales. Hoy quiero comentarles sobre la renovación en el partido Movimiento Regeneración Nacional en Morena. El partido de Andrés Manuel López Obrador, una renovación que se dio aquí en Zacatecas. Con 19 votos a favor, Fernando Arteaga se convierte en el nuevo dirigente de Morena, relevando al licenciado Luis Medina Lizalde, quien durante los últimos años se había desempeñado como dirigente formal de Morena y que tuvo un papel muy destacado, el licenciado Luis Medina, mejor conocido como el Oso Medina. Ustedes saben que Morena era uno de los partidos debutantes en la pasada contienda electoral. Era un partido que no tenía absolutamente pues nada prácticamente, más que el liderato moral de Andrés Manuel López Obrador. Y en Zacatecas fue un partido que creció, fue un partido que generó afiliaciones, fue un partido que sacó 35 mil votos. Debo ser un partido que no tenía pues prácticamente ni para pagar el café, a ser un partido que sacó 35 mil votos bajo la tutela del licenciado Luis Medina. Ahora llega Fernando Arteaga, un exdirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano, de la sección 58 para ser exactos, que tendrá que pues generar las condiciones para que este partido se consolide en tan solo los meses de noviembre, diciembre y tres meses, en prácticamente seis meses, tres meses del próximo año, prácticamente seis meses, para que pueda generar una opción de triunfo en las elecciones de gobernador del próximo año. El grupo monrealista no pudo adueñarse de Morena, únicamente ganaron dos de los 17 cargos que se disputaron. Fernando Arteaga pertenece a la corriente de los fundadores de este partido político y esa corriente ganó 17 de los 19 cargos, incluido también la presidencia del Consejo Estatal de Morena con Gilberto del Real. Vamos a ver cómo se desempeña este partido, vamos a ver cómo logran integrar al Movimiento Monrealista, encabezado ahora por David Monreal en Zacatecas, que busca ser candidato a gobernador en Morena. Sin embargo, pues no la tiene fácil. Tendrá que hacer una alianza con los militantes y tendrá que darle a todos los cuadros que hay en Morena la posibilidad de competir. Esto, pues no lejos de facilitarle a David Monreal su candidatura, se la complica un poquito porque ahora sí tendrá que hacer militancia en Morena y tendrá que ganarse las simpatías de sus propios militantes. Soy Héctor Alvarado y les mando un abrazo. Gusto saludarlos, como siempre.